Gracias a la Federación del Rodeo Chileno, continuamos con grandes hitos de nuestro deporte. Hoy revisamos los 9 títulos de campeonatos nacionales de un gigante de las medialunas, Don Juan Carlos Loaiza. Y esto comenzaba en la década de los 80. Juan Carlos Loaiza y Carlos Mondaca, en papallero y rico raco, los potros de sangre coligrí, llevaban a la cima a los jinetes valdivianos. Loaiza en el gran papallero se lució junto a Mondaca. Sumaron 22 puntos para quedarse con el Champions de Chile 1987. En 1988 defendían el título. ¿Y de qué manera? Los comentarios de Don Manuel Francisco Correa alababan la calidad de jinete de Juan Carlos Loaiza, reflejada por las imágenes de TVN para todo el país. Loaiza y Mondaca se convertían nuevamente en campeones de Chile, esta vez con notables 35 puntos. Y ojo, sin punto de la piñadero, en los deficientes papallero y rico raco. Yo quiero, en nombre de Rodeo, darle las gracias a estos grandes chinesas, a estos monstruos de Rodeo, por el espectáculo que han brindado en beneficio de nosotros. Ahí estaba entonces la opinión de Juan Carlos Loaiza, el campeón, y de Ramón Cárdenas, que se acercó, y de Alga Lenta, felicitar al gran triunfador de esta tarde en el campeonato nacional. En 1994, Juan Carlos Loaiza ya llevaba dos temporadas en Santa Isabel. Se acolleraba con otro jinete de excelencia como Eduardo Tamayo, la dupla que haría historia en el Rodeo chileno. Don Benjamín García Udouro juntó a dos cracks, y ese año, en las Yeguas Hijas del Estribillo, se convierten en campeones de Chile, el tercer título para Juan Carlos Loaiza. No, no creo que tanto, hace sacrificio, sí. Chotiramos harto. Bueno, se encorreó a Lidia, entonces hay dos temporadas, estamos a ver. Sí, nos ha tomado bastante bien, sobre todo con mi compañero. Juan Carlos, ¿tiene experiencia usted en esta Lidia? ¿No es la primera vez que sale campeón del campeonato nacional de Rodeo? ¿Qué opinas de esto para Megavision? Bueno, estoy muy feliz, estamos muy contentos porque buscábamos esto, digamos, toda la gente que llega aquí busca lograr este lugar. Y la fortuna nos tocó y estamos disfrutando ahora. ¿Cuánto tiempo te corre junto a Eduardo Tamayo? Dos temporadas ya en este lugar. ¿Primero gran éxito? Gracias por ver. ¿Primero gran éxito que en Eduardo Tamayo? Sí, efectivamente. Año 2000, su cuarto campeonato. Los potos de Santa Isabel, Escorpión y Talento habían sido vicecampeones el año anterior. Y este año, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo los llevaron a la cima bajo los chamantos del Santa Isabel. 40 puntos buenos y campeones de Chile. Loaiza se ilusiona el hijo del taco, el talento y a la mano de atrás en el tercer toro haría una de las mejores atajadas de la historia. Cuatro más, cuatro más para Loaiza. Extraordinario, extraordinario porque ya tienen nueve puntos buenos sumados a los quince. Estamos felices, muy felices. Sí, lo respondieron muy bien los toros. Sí, cómo está bueno. Sí, bueno, el trabajo es siempre igual, así que se nos dieron las cosas, aprovechamos los toros buenos y estamos celebrando ahora. El año 94 que no era el campeón. Exacto, del 94. Felicito Juan Carlos. Gracias, Pedro, muchas gracias. Ahí estaba Juan Carlos Loaiza, uno de los campeones del presente año. Al año siguiente, 2001, sería el quinto título de Chile para Juan Carlos Loaiza. Esta vez, acompañado de Luis Eduardo Cortés, bolsante Isabel, en los caballos banquero y batulco. Loaiza nuevamente no dio tregua y en el vallo hijo de Enrico Raco, junto a la de San Batuco, sumaron 41 puntos para coronarse nuevamente campeones de Chile. El quinto título de Chile. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!